Rogamos al señor embajador de Colombia en Venezuela, al doctor Armando Benedetti, que a la brevedad le presente una solicitud formal al gobierno de Venezuela para que se tomen medidas inmediatas para aislar efectivamente a estos dos criminales, alias Niño Guerrero, alias Giovanni. La mandataria aseguró que son nueve bandas del microtráfico las que operan en Bogotá, entre ellas el tren de Aragua y otras dos que se estarían enfrentando. Le queremos pedir al señor embajador de Colombia en Venezuela, al doctor Benedetti, y al señor embajador de Venezuela en Colombia, que restablezcan a la brevedad posible todos los mecanismos de cooperación judicial y de inteligencia entre Colombia y Venezuela. La mandataria también habló sobre los cuatro embolsados hallados en las últimas horas y confirmó que fueron transportados en este vehículo que apareció en el barrio Bosque Calderón de Chapinero. Tenemos confirmado por nuestra policía y la fiscalía que hasta el momento sabemos que esos cuatro casos no ocurrieron, esos cuatro homicidios no ocurrieron en Suba y en Gativá, los cuerpos fueron abandonados. La mandataria anunció un grupo multicrimen y la llegada de 233 policías a localidades como Kennedy, Mártires y Santa Fe. Finalmente, la alcaldesa también confirmó que fueron cuatro los cuerpos encontrados ayer, tanto en las localidades de Suba como también de Engativá, y que estos fueron abandonados en un vehículo de color gris que fue ubicado en las últimas horas en la localidad de Chapinero. Información con Alexander Gómez para Redmas Noticias.